En zona rural de Soncito se llevó a cabo una jornada de siembra de árboles con la participación de la comunidad y estudiantes de la sede San Antonio de la institución educativa Ángel Cuadros. Esta actividad se cumplió con la comunidad de la zona rural de Soncito, donde se realizó una jornada de siembra de árboles en el marco de la campaña de orgullo para acuerdos recíprocos por el agua en la microcuenca de este sector del municipio de Buga, el cual contó con la coordinación de la comunidad del acueducto del vínculo y de los propietarios de los predios de la vereda San Antonio y la sede educativa San Antonio, donde cada niño apadrinó un árbol y le dio un nombre como compromiso para su protección y mantenimiento. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.